Hola que tal gente, bienvenidos al capítulo 9 de esta serie de Airbound Hermosa serie, vamos a continuar con este capítulo 9 Demole, todo listo Ay si Oye, oye, no, 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 no Yo no, yo no guarde aquí El anterior capítulo yo me había guardado en el hotel, no jodas Ah no, soy tan pelotudo, estoy confundido en el capítulo 7 El capítulo 7 me había guardado en el hotel En el capítulo 8 sí, 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 guardé aquí Ay soy tan cojudo que me vi tantas veces el capítulo 7 que pensé que ese era el último Estás bien pendejo, bien pendejo A ver si me acuerdo, lo último que hice aquí, bueno ya fue derrotarle a los 5 jefes, a los 5 topos Que estaban aquí Y luego el señor ese no me dio el oro, sino que cuando encontró el oro, después de haber derrotado los, bueno no, no encontró Sino que me dijo que iba a seguir buscando el oro y cuando tenga me va a dar por Pero bueno, todavía no tenemos el oro, el dinero para pagar la deuda de los hermanos fugitivos Así que, ahora sí no tengo ni idea que toca hacer En el anterior capítulo, bueno en el capítulo 7 había visto una pista que era en la tienda departamental Que tocaba, tengo pistas de ir a la tienda departamental y otra pista que tengo que es Eh, en el, la parte del café Tengo que buscar al señor Monopoly en la ciudad de Forza Uy, what the fuck Uy, el minero salió Ness, saludos, soy George, el hermano de Gerardo Montage Ah, no es el señor que estaba buscando Gerardo está en su mina, pero no ha encontrado ningún tesoro enterrado aún Aunque encontraremos un diamante Oh, un diamante mejor Gerardo me dijo que se lo diera a Ness Aquí está, por favor, tómalo Ah Me iban a dar oro, pero me dieron diamante Puta, qué ofertón Uy, qué ofertón Ey, tienes demasiadas cosas contigo Bueno, debo irme, estoy ocupado trabajando en la mina Ciertamente daré Cuidaré de tu diamante Venga a recogerlo en la oficina de excavación de los cazadores de tesoros Ay, no, mierda Me toca regresar porque tengo las cosas llenas Bueno Vamos para allá Es una casa pequeña, pero por favor pasa la noche Ey, bócalo medio diamante Ay, 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 ahí está, ahí está Aquí te daré esto ahora, sin duda Oh, shit, ya me dieron Ahí está Tengo un diamante Ahora sí No sabía qué tenía que hacer Oh, la mierda ¿Qué es ese tipo? ¿Qué le pasa? Bueno, no tenía idea qué hacer cuando vaya a Forza Pero ya me dieron el diamante Justo cuando estaba yendo para allá Y bueno, ya tenemos que hacer, ¿no? Listo, bueno, ya estamos en Forza Y vámonos para... ¿Dónde era? Ay, en ese teatro Topolla se llamaba Aquí está Vámonos, vámonos a darles A darles diamante Ay, no tengo que comprar boleto cada que venga acá A ver, señor Deme la entrada Listo Ay, mira, te voy a quedar el boleto Listo, ya, déjeme pasar Y ahora sí A ver, ahí está la señora Deme el diamante Lo mismo que hicimos con el anterior Con el fajo de billetes Y a ella En ese diamante Vas a pegar con... Vas a pagar con ese diamante Ay Bueno Está bien Romperé este contrato Bueno, continuamos Continuamos, continuamos Se fue el internet de la nada Continuamos Bueno, no, se perdió nada Me di cuenta rápido A ver Ya no seremos tan crédulos De ahora en adelante Bueno Nuestros fans esperan, bebé Espero que sí Hagamos solo Hagamos solo este último concierto Y nos vamos de aquí Bueno, van a dar el último concierto Muy bien Gracias de nuevo Dinero Eso es lo que quiero Dinero Pero bueno Esto ya me la sé Esa letra Dinero Es lo que tengo Excepto libertad Libertad Es lo que En verdad Hemos buscado Dinero Ah, bueno Ya, ya, ya Ya entendimos Ya, sáquelo Sáquelo Dinero 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 Ok Y ahora ¿Qué tengo que hacer? ¿Ir al último concierto? Escucha Dice tanto dinero Que puedo escuchar mis latidos Bueno, vámonos al Vámonos al concierto Uy, Twitch Me sale otra vez Que ya estamos en directo Bienvenidos al concierto final De los hermanos fugitivos En el teatro Topoya Vamos a ver el último concierto De estos De estos cracks A ver si salen con algo diferente O es la misma huevada Vamos a hacer un gran espectáculo Somos tan buenos Que me hace Pensar que los niños Cerca de la entrada Mojarán sus pantalones Esos niños son la onda Bueno, les salvamos Dos meses Dos veces A estos tipos De una deuda La primera Diez Y en mil dólares La segunda De un millón Es increíble A ver El espectáculo Más caro De la vida ¿Cómo participo XD? Bueno, bueno Ya creo que Tú ya estás participando Ya Tú ya estás participando Aunque pusimos un bot Para que Ponga los requisitos Aunque creo que Para ti no es necesario Porque ya Creo que te tengo aquí anotado Sí, aquí está ¿No te acuerdas? Que estaba anotando Yo en una libretita Está hecho mierda Ahí, pero Ahí está anotado Uy, ¿esa señora ¿Quién es? ¿Y por qué salió ahí? Salió la El El camión Ahí Como mías Lo hicieron Para meterle Y salió ahí ¡Y se fueron! Y los demás Les dejaron ahí Los demás De la banda Se fueron Dos señores Y una señora A ver ¿Y ahora qué tenemos que hacer? Ya acabó el último concierto Oh, ¿y estos quiénes son? Estos no estaban aquí Oh, ya puedo ver El espectáculo De los hermanos objetivos Debería abandonar Esta pobre Excusa de hombre Y volver a la administradora Y volverme Una administradora De los hermanos objetivos Ah, bueno Escuché que Venus Hizo su aparición En la presentación De los hermanos objetivos Venus ¿Qué es la señora Que estaba ahí? No la pude ver Porque tuve que ir al baño Odiaré a los baños Por el resto de mi vida A ver ¿Quién era esa señora Y para qué salió ahí? Uy No hay nadie aquí ¿Qué pasó con los hermanos objetivos? ¿Se fueron en el camión? Se escapó ¿Estarán afuera? A ver Voy a revisar A ver si están Ojalá no me salgan Con otro concierto Ay, me cago en la ¿Esto qué dice? No, las dice Esos chicos Se fueron en frío Por ti Dicen otra cosa Linda y sensual cosa Tú nena Canta para mí Canta solo para mi nena Venus ¿What? Solo canta Y podré morir feliz Quiero abrazarte fuerte Bueno, está cantando ¿What? ¿Este es otro? Ah, sí ¿Otro concierto? Yo solo me regresé Porque pensé que Estaban los hermanos objetivos Ahí en esa salita Que saben Una exclusiva De Venus El concierto de Venus Ojo Ojo Con la canción Y salen brillitos Ahí Debe ser famosísima Porque un tipo Se perdió De su aparición No sé Se supone Que ese tipo Se fue con Oye ¿Ese qué le pasa? Y se está ahí abajo Uy Sospechoso Sospechoso Ya se fue Si ya hemos ido El concierto Supuestamente Supuestamente Está cantando ¿No? Creo Esa canción Uy Ahí está el señor Otra vez Uy Que leo Se subió a escenario Uy Uy ¿Qué le va a hacer? Uy Los guardias Los guardias Sáquenlo Sáquenlo Ah ya sé quién Es ese Es el señor Que estaba en el museo Es científico Que era fan De esta tipa Ah ya sé quién Bueno ya lo sacaron Ya los calvos Los pelones Que estaban también En el edificio Ahí con el porco El porqui Esos son bien abusivos Bueno ahí sigue cantando Sigue Sigue cantando Y sigue cantando Y no se calla Algo debe Algo tiene que ver Ese Ese tipo Que estaba El que se subió al escenario Ese medio Científico Creo que No sé O investigador Algo tiene que ver Por eso salió ahí Me acuerdo que ese tipo Me dijo que necesitaba O que quería O que le Si se le pudiera Traer un Un autógrafo No sé si es de esa tipa Me imagino que sí Pues ahí salió Listo Acabó La Ahí está Ok Ah no han sido Solo cuatro personas Y salieron más Ahora acá Ay si ha habido Un Un buen Aunque no está lleno Esto A ver si me deja pasar Señor Ah un amigo De los hermanos Vienes a ver A mis Venus Pasa rápidamente Ah bueno Muchas gracias No deses que te vean Entrar Los otros Los otros Oh sí Si me ven Se quieren colar También A ver A ver que me dice A ver si me das autógrafo O solo eres un Niño Un pequeño Niño Estoy muy ocupada Para darte mi autógrafo Quizás para la próxima Pequeño niño Au Pero dame el autógrafo No está haciendo nada Bueno y por qué quieren que espere No Cada rato me hacen lo mismo Primero fue con el señor ese del oro Que me dijo que espere Y ahora con esta señora Que espere Ay que rompe pelotas Bueno ahora sí ¿Qué tengo que hacer no? Los hermanos fugitivos se fueron Ya les pagué su deuda Ya ¿Qué tengo que hacer ahora? Solo A ver A ver a ver Tengo dos pistas La primera es la de la tienda departamental Que ya había dicho antes Y la del café En esos dos lugares Son los únicos Que tengo Ah voy a ver al señor Solo ese En esos dos lugares Tengo pistas Voy a ver al señor Ese que se metió en el concierto A ver que dice Me pregunto si alguna Una Si hay alguna mujer famosa Por aquí Bueno Veamos Leamos otra vez Porque puede ser importante Dinosaurios enormes A ver Este era el A ver ¿De dónde saqué yo lo del autógrafo? Espérate Espérate Por favor vuelvo de nuevo para estudiar ¿Por qué no me gusta estar solo? Bueno no mencionó nada del No mencionó nada del Del autógrafo Solo mencionó de Alguien famosa Que venía por acá Aquí está La tienda departamental ¿Por qué esto? Ah ya puedo entrar Oh Oh Ok Aquí sí me tengo que poner mamado Aquí sí debe haber un montón de cosas Aquí sí Vamos a explorar un buen A ver ¿Qué dice este Rata ratón? Por alguna razón Siento que las luces Se van a apagar En la tienda departamental Supongo que solo Que solo Es el sexto sentido De un ratón Bueno ¿Por qué coño Se van a apagar las luces? Uy no Ya me dio miedo Ve el calvo Los calvos estos abusivos A ver Todo es tan costoso Debería regresar a mi pueblo Ah no es de aquí A ver hamburguesas y comida No quiero Quiero buscar a las señores Que venden Armas Oh Tiene otro piso este El de Townsend Tenía dos pisos nomás A ver Era Herramienta Y droga ¿Qué compramos? ¿Herdamentas o drogas? Bueno Herramientas Aquí están las armas ¡Veamos! ¡Veamos! Ahora sí A ponerse más mamados ¡Veamos! 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 Listo, listo, ahora si, que hacemos, revisemos, cuando crees que quiero trabajar para AP como programador, hey este men, tienes conexiones con esos chicos, si, oh no tenias por que contestar Fue tonto de mi decirte esta pregunta, bueno igual era mentira, a ver que hay aqui, no hay nada aqui, eh vamonos ya no tengo nada que hacer en esta tienda departamental, voy a guardar la partida Algunos centimetros mas tarde, listo guardado, ah la chucha se me da que asusta, uy, que, madre, esto es un, ah, no marihuana Ay coño de su madre No Que carajo se le llevaron a la pobre, no mas, pues que le llevaron tambien a su atencion por favor Podria el cliente de Onet, el señor Nex, por favor pasar a la oficina en el cuarto piso Ah esa oficina que no, no habia nadie Ese es el cliente Nex, oficina del cuarto piso A la verga, pero, tengo tanta suerte de haber comprado todas esas cosas, porque ahorita ya no hay nadie, no hay gente, no hay nada Tengo, que suerte que compre el equipamento Y no hubiera estado cagado Ay Son regalos los enemigos Disco místico Ok, tengo un ataque sorpresa, no se como, pero eh, tengo A ver, espiemos al disco místico, luego espiemos al otro Rex, Jeff espía, a ver Ofensa 63, uy, defensa 70, uy, son tan fuertes estos Vulnerable a pica y fuego Y a confusión No, no tengo a Paula para los pique No tiene confusión a este Aunque creo que no, no le voy a No le voy a hacer nada todavía Ok, el disco confusión Taza de café hirviente, veamos cual es la debilidad de este Ofensa 55, este está menos que otro Y defensa 20, uy, está bastante Débil, pero Tramó un poco de Hirviendo, what? 83 de daño ¿Cómo? Si se tenía menos defensa A la verga, hasta el peluche le pego No te la puedo creer, le mataron al peluche Qué que susto, no es mal fue el peluche y no otro Bueno ya murió ese Ya te démosle a golpes Muérete rápido, no, cómo le dan el golpe, no Uy, le pego en ese Uy, se te tiró a me echar Se sobrevivió de milagro Uy, no, si pierdo de aquí ¿Me puedo salir de aquí? Bueno, ya estoy en el segundo piso, no me voy a regresar Uy, la mierda, Jeff, casi que se muere Se sobrevivió de milagro Entonces Ay, quedó un enemigo ahí O era un regalo, de verdad Nos vamos al cuarto piso ya Nes, cliente Nes, por favor Apresúrate a llegar con Paula No, qué desgraciado ese Vamos, vamos, vamos Ya estamos aquí en el último Este es el último enemigo Uy, si me iba de largo Creo que me salvaba Bueno, no sé L A música Espiado Ofensa de los ingenieros Uy, bastante Defensa de los ingenieros Uy, está bastante poderoso No, se durmió el Nes No, no tiene debilidad este No, qué desgraciado Ahí sigue queriéndome dormir Bueno, se despierta No, te la puedo creer Ah, se despierta Cuando ya está muerta No, te la puedo creer Y todavía Nes no despierta Así pasó Me va a seguir matando Uy, le contrarremato a Jeff Uy, no Pero qué hijo de su madre Ah, bueno A Nes no le puede dar Con esos ataques eléctricos Toma Bueno, este se va a matar solo Ese paso Bueno, ya Con un golpe que le dé Está chado No Pinche Jeff Se comió todos los rayos No, a ver cómo se va a morir En la última batalla El pelamazo Y no puedo revivir Ay, la concha del honor Ay, no Me toca Batallar contra este Qué hijos de su madre Si llegó Bueno, solo llegó uno Listo, listo Ya está, ya está, ya está Uy, cómo sufrí esta batalla Vámonos, vámonos, vámonos Vámonos, ya estamos ahí Al lado de la puerta Ay, ya Vamos a dar un montón de mensaje Nes cliente, Nes Sí, sí Qué bueno Voy a curarme Bueno, todavía tengo Un buen de Puntos híquicos Ahí está Ese tipo es el que se le llevó A Paul Uy, es un jefe Efectivamente Finalmente llegaste Esta tienda departamental Será tu tumba Muere y ve al infierno No, no al cielo Ni modo Espectro Espectro de la tienda Voy a ponerme un escudito Escudito Escudo B Ah, y me utiliza Puntos híquicos Es increíble Ah, bueno No bajó mucho No, y Paula Es la que tenía El escudo Esos Voy a Ay, Jeff se murió Bueno, voy a utilizar La hipnosis No funcionó Ese se cura A un hiletopo Uy, no sé si utilizar Bueno, utilicemos parálisis Como última A ver si funciona Ah, la mierda Hay hielo 198 No, te la creo Y me hace perder el turn Voy a curarme Con vida A Y luego voy a atacar Ya con todo Ay, no, te la creo Y me quita los puntos Ya después de que Voy a curarme otra vez Para asegurar Ay, no 191 Hijo de tu madre Pero, ¿qué pasó? No, ese estúpido No te curaste Qué put Ay, no Qué put Puta Y se cae el micrófono encima Dos mil años más tarde Listo Este utiliza Puro ataque psíquico Así que voy a utilizar La unidad anti-PSI A ver si funciona Bueno, vamos Vamos, vamos Vamos por un segundo intento Atacarle con todo Desde el principio Es Ay, no sé si espiar Voy a espiar Para ver qué tal A ver La ofensa 82 Defensa 135 Uy, cuánta defensa Nada más Ay, no Ojalá no le dé ayer En serio No te la puedo creer Ah, me dio lo mismo Ay, cúrale, cúrale Cúrale, cúrale Cúrale, cúrale Sí puedo Se alcanzó Se alcanzó Se alcanzó Se alcanzó Uy, no sé cómo le hice Para ser tan rápido Eso Y encima perdí Bastante tiempo Que estuve ahí Quejándome A ver Ness Ahora sí voy a utilizar El coso ese Anti-PSI Anti-PSI Con él Les voy a seguir atacando Y Lleva para sí Unidad Unidad anti-PSI Ojalá funcione Para funcione, por favor Acá está una nueva Funcionada No funciona Ay, por qué no funciona Te juro que va a sacar Otro pique hielo Para llevar Ahí está Y a Jeff Bueno, no le mató Esta vez Esta vez no le mató Esta vez no le mató Así que aprovechamos A curarle vuelta Y tíralo un gran Coete de botella Claro que sí Hola A ver 439 Ahí está Se murió Qué bien Ahora sí le sacamos La mierda Aunque nosotros también Bien Jeff Uy, si era importante Llegar con Jeff Velocidad Agayas CI Y máximos de PB3 Uf, perfecto Perfecto Aunque hayas podido derrotarme El Amo Gigas Me vengará Sí, claro En este momento Pablo debe estar en Monotel Ay, no tengo que ir Allá Al edificio Monotel Ah, parece Le derroté Por las huevas No me sirvió de nada No me dijo Que estaba donde el otro No Vida Ves Estúpido Bueno, vamos al hotel Mejor No está aquí Paula Coño de la madre Nos mandan a la mierda Si no está en el otro Cuarto de acá Pues ya no sé qué hacer Y el pinche monstruo Me dijo que está con Donde Monotel Y vine acá Al edificio Monotel Y no está Y ahora no sé qué hacer Porque ya revisé Todo el edificio Ok, ¿qué hacemos ahora? No tenemos ni idea De dónde está el Monotel Y la única La única pista Que tengo De dónde está el Monotel Es en ese café Porque Ahí esos señores De ahí mismo Me dijeron Que pasaba por ahí O venía ahí De vez en cuando De ahí De ahí no sé dónde Aquí está el café Ok, ¿qué hacemos ahora? Está igual Ah, no Ah, no Esta señora estaba aquí Parada como estúpida De aquí Y ahora hasta acá Hay mucho ruido afuera Debe ser el séptimo estiramiento Del turno Y los fans Están cantando Llévame al juego De pelota En el estadio ¿Qué carajo Dice señora? ¿Qué? ¿Qué? El señor Geral de Monotel Viene aquí muy seguido Este es el tipo Que me dijo eso Es tiempo de despertar Nunca podría Podría pasar Bueno De hecho Eso no es verdad ¿Qué? No entiendo Lo que dicen estos ¿Y ahora qué hago? Ah, vámonos No hay nada Lo que cambio Es que esa señora Se pasó acá Chapaula Ay What the fuck Ay, ese, ese Es el Ese Ese sí El conozco El que está muerto ahí Estás enfrente de mí Si me das algo Te dejaré tener mi lugar ¿Me podrías dar algo? Ah, qué desgraciado Te puso picnic Ya tengo dos ¿Estás seguro? Sí Bueno Tenía que darle A desgraciado Me sobornó A ver A ver ¿Qué dice? Ah, para eso Para eso era Para eso era De entrar Nomás a ese lugar Estuve como Era solo de salir Entrar y salir No eres tú Ness No puedo ver muy bien Todo está borroso Ay, se está moviendo Tú eres Ness No es así Soy yo Nos conocimos en Thousand Everdred Del parque ladrón Ah, este es el ladrón Que me dio los Diez mil dólares Que creo Debes recordarlo Soy el mejor ladrón Que hay por aquí Ese Carpaintier En la aldea Feliz Feliz Estaba ocultando algo El Carpaintier De la aldea Feliz Feliz Es ese tipo Que le Que se mató solo ¿No? El jefe De los De las religiones Sí Jadeo, jadeo Extraño Yo lo robé Ese, men Se lo robó Y pensé En venderlo En la gran ciudad Un viejo citadino La llamaba Mani, mani What? Es una cosa Que parecía Un muñeco De color raro Ah, el viejo Que le llamaba Mani, mani Es el señor Que Del pueblo Feliz Que se mató solo Y el Everdred Bueno, el Everdred No, el señor Carpaintier Que me dijo Es el que Encontró La estatua esa O al menos Así que Estoy en agonía Bueno, ya se muere Se nos muere Se nos va Ese bastardo Monotoli me engañó Y lo robó De mí Engañó a un ladrón Él quería deshacerse de mí Porque conozco su secreto Pinche monotoli ¿Qué estás haciendo? Él obtiene Su poder maligno De esa estatua Escucha bien Te lo diré Solo una vez En el café Revisa Detrás Del mostrador Ok Dije que Te lo diría Solo una vez Pero si insistes Te lo diré Otra vez más Ok No, no necesito Escuchar más Ya mueras Rápido Antes de que muera Aquí está Mi último poema Hay Cuando vayas Hacia afuera Asegúrate de decir adiós Entonces cierra bien la puerta Está en mi última petición No me sigas Debo ir Debo ir en camino Hasta pronto Ele Se levantó como si nada Está loco Che Se fue nomás Bueno En serio Estaba muriendo ¿Qué coños pasó ahí? No entendí nada Ok Me dijo el tipo Que vaya atrás Del mostrador De aquí Nada más Y se fue Como si nada Atrás del mostrador Aquí está el mostrador Revisar Ahí está Oh ¿Y ahora qué? A la verga ¿What? ¿Enemigos? No No te la puedo creer Uy Casi hago huevadas Bueno Ahí hay un primer enemigo Ay ¿Me puedo salvar? No Parece no Estaba acorralado Un robo bomba Ay no Estoy solo con Jeff Qué pereza Bueno Jeff me sirve Para saber las debilidades Ofensa 70 Ofensa 70 Ah la mía 200 Uy Esto está más poderoso Que los Ah Estaba en el Tienda departamental Y no tienen debilidades A ver Jeff Bueno todavía No sé qué Qué hace Es que no puedo atacar En algunas cosas Ya bajan bastante poco Murmuro dos Uy este va a explotar No Está en uno No Va a explotar Mátalo rápido Ah ya tiró una bomba Ah solo una bomba Uy pensé que me iba a hacer Un montón de daño Listo se murió No hay que matarle rápido Este para que no explote No No me bajó Tanto Voy a curar La del Jeff No más Uy necesito Guardar Uy Ala Uy hay tantos enemigos Que se puso lento Y toda la ciudad Está así Se quedó a salir El café Ay no Y ahora Qué tengo que hacer Aquí No Esta parte Se ve jodida Uy Qué susto Ah pensé que era un enemigo BB de Ness Bajaron a cero BB de Jeff Bajaron a cero Está loco Voy a irme al edificio Monoteri A ver si Ahí está la pobre Según yo Era acá Ay no No te la creo No estoy de espaldas Menos mal No 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 es tan peligroso Bien No he subido el nivel A ver si aprende Nuevo poder Bien Uy vida No sé qué Pero bueno No 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 está No está tan bueno Por el momento no Güey Pero qué Se supone que Monoteri era por acá Y aquí se acaba el camino Pero qué carajas pasa Aquí Museo Uy el mapa está cortado Uy aquí está el señor Este Sabes quién De quién son los huesos En exhibición La respuesta es Tus huesos Mis huesos Sus huesos Del hueso 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 ¿What? Esto está diferente Está pequeño No definitivamente Estamos en otra ciudad Museo de Inosaurio Ay Un enemigo había ahí Vámonos Vámonos Para acá Al parecer Está más Pequeño El lugar Aquí está Monoteri Ay Puto Pero por qué No estoy en espaldas ¿Por qué me agarra de él? Uy este es nuevo Qué chistoso es No había creo El hotel Bueno ya murió A ver No puedo pasar Ahí está el monoteri Tengo que lo hallar Creo Ay ¿What? Si lo vi Si ven ahí En la inferior izquierda Esta La famosa Statua Esa Ah Definitivamente Tenemos que ir A ver La estatua Maní Maní Está delante Pero Voy a detenerte Justo aquí Ni siquiera Ni siquiera piensas En pasarme ¿Por qué no estás Con el sujeto? Cuyas cejas Están conectadas Quien también Tiene un diente De oro ¿Qué coño? Tengo que buscar Un sujeto Que tiene Las cejas No sé qué Y con el diente De oro Para poder pasar Qué Mierda Ahora ¿Dónde está? Pues ese tipo Uno de estos es Hola y adiós Oh ¿Qué? ¿Qué carajos Pasa aquí? Colgante Noche A ver Es un equipamiento Gran amuleto 116 Colgante Noche Ah La defensa La defensa Me sube a 106 Buenísimo Buena Buena Aquí está otro tipo ¿Puedo pasar? ¿Estoy en otro lado? ¡Eh! Ahí está La ¡Ay! No puedo pasar ¿Y ese viejo ¿Quién es? Ah No puedo moverme Aquí estoy atrapado Hola y Dios Fue Uy Me llevan a otros lugares Estos tipos Ay no Esto está jodido A ver Yo espío Con mi ojo Pequeño A la casa Veo un país En verano Y gran esfera Plateada Está quemado Pero estás bien Eso es lo que veo Ah este puto Escondido ahí Tal vez me hubiera salvado De un ataque Nada más A ver el regalito Correa de bolsa Ah ¿Otro equipo? ¿Y ahora dónde tengo que ir? Ah bueno No puedo pasar Tengo que hablar otra vez Con ese tipo No Estoy cada vez más cerca Parece Ahí está la estatua Hola y Adiós Bueno Creo que tengo que pasar Por donde está ese tipo Que no me deja Ahí estoy más cerca Ah y no puedo pasar Igual Solo me está dando vueltas Por el edificio Antes de que Antes de que la sopa se enfríe Debemos cuidar De maní Antes de que el cuchillo Se oxide Debemos cuidar De maní ¿Qué? Esto es algo huevada Hola y adiós ¿Debería? No Entonces adiós ¡No! El regalo Uy Hay alguien invisible Ahí El montapuercos Otra vez Estoy realmente ocupado Haciendo nada Así que no tengo tiempo Para hablar contigo Si necesitas algo Habla con mi socio Está por ahí ¿Lo ves? ¿Quiere decir Que no lo puedes ver? Ah sí lo veo Ahí está ¿Puedes verme? Sí Ajá No puedes Definitivamente Definitivamente No eres de por aquí Ponte en marcha Aquí Aquí está tu gorro ¿Cuál es la prisa? ¿Qué? ¿Cómo salgo de aquí ahora? Aquí es una puerta ¿Qué? No ¿Qué hago? No puedo salir de aquí ¿Puedes verme? No A ver voy a decirle no Ajá Sí puedes Te has vuelto Un verdadero Musidiano ¿Qué es eso? No sé si Ah me dice otra cosa A ver Ah bueno Nada más Ay no ¿Pero qué? ¿Estás buscando Algún tipo de puerta? Sí Bueno No vas a encontrar una Así que Fuera de mi vista Perdón No tengo paciencia Para cuando Gente me interrumpe Mientras estoy ocupado Haciendo nada Bueno Qué ocupado está Ah ya me sacó Bueno gracias Jeje Jaja Soy yo Puedes verme ¿Cierto? ¿What? Hay algo interesante Cerca de ti Así que Te seguiré ¿Qué? No te preocupes Si te metes en una pelea Me quedaré fuera de ella Ah bueno Qué carajos Jeje Jeje No puedes verme ¿Cierto? Sí No puedo Ahorita sí Jeje Ahora como estás Al parecer yo diría No también ¿Necesitas algo? Ah No Este es el hotel Luna Oscura Son 150 por Un periodo de sueño ¿Quieres dormir? Ah bueno En verdad se va a quedar despierto ¿Cómo? Le dije que sí señor Voy a ponerle no Está al revés Esto Uy What the fuck ¿Lo operé? Ah sí Lo operé Ah y este Buenos di No días Aquí en Moonside Siempre es de Medianoche Este es el encabezado De la prensa De Moonside Esta noche Mani mani Siempre mani 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 Con todos mani mani Tan locos Estos A ver guardemos Listo Vámonos What? Ey ¿No desearías tener Un diente de oro Como el mío? ¿Diente de oro? Eh Este es el tipo Dame una sonrisa Este es el tipo Que tiene diente de oro Y las cejas No sé qué Si dice Si me dice lo de las cejas Es definitivamente este Aunque no A ver A ver A ver Oye ¿No crees que mis cejas Son genial? Ahí está Echale un vistazo Están conectadas Ah ya Entonces tengo que ir Donde ese tipo Pero primero Voy a ir a ese regalito Que no cogí Ya sabía el regalo Hay una hierba secreta Bueno Solo era eso Que bueno Bienvenido a Moonside Ya llegamos acá Aquí está Aquí está El edificio Monotory Y listo Ahora sí Déjeme pasar Puto La estatua Mani Mani Está delante Pero no Tengate aquí De verdad Me sorprendiste Eres el hombre Cuyas cejas Están conectadas Y quien tiene El diente de oro Efectivamente ¿Qué te parece Si nos deshacemos De estos niños Y vamos por algo De beber Qué carajo Bueno Ya pasamos Oh Shady Ahora que tengo que hacer aquí ¿Será un jefe? A ver No me hagas nada Yo soy Yo soy Monotory Ah Este es el Monotory Puto este Half-Life Eh Desaparición ¿Qué? Y ahora Revisar En un Es una estatua dorada Que ya has visto antes ¡Ay! ¡Oh Dios mío! Un jefe Jeje Así ha sido un jefe Maligno Mani Mani A la Verde Voy a poner mi escudo Buena Jeff Y yo no sé Jeff espía A ver Espíalo Tiene Ofensa 86 Defensa 145 Nada más Bueno No sabemos ¿Qué tiene? Si te va Ataques psíquicos Tiene ataques Ah Tiene ataques psíquicos Ah no Un imágen No más A Ness Voy a ponerle Un escudo Normalito No más Chupavilla Correa de bolsa No funcione Ah no Es una Un escudo Máquina de llave Mal Que vaina Perdí un turno Ah bueno No bajana A ver En este ataque Y En este ataque O Que utilice la correa de bolsa En ese Me metió con la correa de bolsa No funcionó Bueno Ya desapareció Creo ese objeto Si es un solo uso Oh, parálisis No funciona, chef Oh, bueno Va a utilizar Ah, dale con todo No pienso volver a matarle a este Unidad ante PCI, por si acaso Escudo de poder Desvió el ataque Ese escudo Pensé que era un escudo que le protegía de los golpes Pero ha sido un escudo reflector De ataques Uy, espera, espera, espera Es un escudo normal, pero que carajoso Bueno Demolio un otro PCI Y ye Que le chupe la vida No funciona Uy, no Uy, no, esto lo está quitando Punto psíquico, ¿sanez? Ay, qué importa Sigamoslo utilizando Ok, brosti Bueno, uno más Un Pique y brosti más Un destello B Voy a utilizar un destello B A ver qué hace Ay, que me salga Que no funcionó Para tanto Punto que gasta Nah Nah, gasta un montón Eso y no No sirve para nada Los efectos de PCI Desapareció Los efectos de PCI Desapareció Bueno Entonces ¿A qué atajemos? No más Bueno Solo es de atacar Creo este ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo murió? ¿Qué? ¿Qué chucha? ¿Qué carajos pasó? ¿Por qué se murió el chef así de la nada? A ver si te mueres ya Emitió una luz gloriosa Dale, muere Tenía bastante defensa este Bien Ya murió Igual que yo A ver, a ver Nivel de NES 40 Uf, nivel 40 Podemos si hay algo Bueno Una habilidad Creo que no Uy, máximos de PB 25 Y PP 6 Bueno No hay Nuevo Pero Subió bastante la vida Ok, ¿y ahora qué? Eli La estatua de Mani Mani Era una realidad Un dispositivo Que creaba ilusiones Ah, bueno Eso explica todo A lo que no tenía sentido Eso Era todo una ilusión El dispositivo de ilusiones Ha sido destruido Ah, bueno La estatua de Mani Mani Era en realidad Un dispositivo creado de ilusión Bueno, es liso No bien Pinche Jeff ¿Por qué te mueres? Listo, ahora sí Continuamos Bueno, ahora tengo que Ahora sí tengo que ir a guardar Porque ya Estoy con el tiempo justo A ver Hola, este es el chico Manzana Oh, ¿y ahora qué me dice? Se me ha ocurrido Otro loco invento Que creo que tiene Gran potencial Quizás tú no lo creas Pero de todos modos Se llama El dispensador de yogur ¿What? Hace diferentes sabores de yogur Lo único problema es que Justo ahora Solo puede hacer yogur de trucha ¿Qué? No, pues que Que gran invento Así que Voy a hacer que te entreguen La máquina por medio Del encargo express Ve a la clase descuidada ¿Va? En clase descuidada Ok Con suerte Los obtendrás pronto Si Todo Todo está Tengo algunos problemas Debo irme a dios Bueno Seguramente es algo Importantísimo Pero no Todavía no sé para qué ¿Qué? El mono No soy un repartidor No puedo recordar Si Si nos hemos conocido Talagrama Acaba de terminar su ayuno Al Talagrama Es el tipo que estaba En el desierto No en el hueco Ah, ok Por eso viene un mono Y ahora quiere conocerte El extremo oeste Del desierto De unas polvorientas Dentro de una cueva Con muchos monos Usaré mi teletransportación Adiós Ah, bueno Es el mono Que se teletransporta Uy, ese mono Bueno, tenemos que ir allá Choque ¿Y este qué? Crujido Ups, saludos Esta es la clase descuidada Del encargo exprés Ah, ahora Ahora sí llega Del encargo Del Del niño Manzano Acabo de llegar Del desierto De unas polvorientas Había un sujeto Tomando el sol Y me dijo Sobre una cueva Con muchos monos O eran Orangutas De cualquier forma Él dijo Bueno Lo olvidé ¿What? No venía a dejarme La máquina Esa y este Porque me está hablando Del De los monos Y el señor De la rama Sí, lo olvidé De hecho Olvidé la cosa Que te debía Entregar también Chuta Creo que era Una máquina rara Que hace yogur De trucha Sí, ese mismo Sí, lo olvidé En el desierto No, te la No, te la Creo que bien Que bien pendejo No volveré a ir Así que no me pidas Traerte el paquete Después de todo Es tu paquete Cierto Así que tú Ve por él Anda, vete de aquí Quizás Esa cosa que olvidé Es importante Para ti Así que disfruta Tu rato En el desierto Oh, qué desgraciado Ojalá no la haya pagado Hola, eh ¿Por qué vienen Tanta gente? Hola, escuché Que estabas hablando De yogur de trucha Soy una criada Que le atiende Al señor Monotoli Ah, ok Para ahí Ahí está Para lo que va a servir El cosa Y estaba buscando Yogur de trucha Para darle A nuestro invitado especial Qué casualidad Justo el yogur de trucha Si sabes sobre ello Por favor, dime He estado buscando Y buscando Ok, es la criada La criada de Monotoli Por lo que debe estar En el edificio Monotoli Bueno ¿A dónde vamos primero? Bueno, no, no, no Vamos a ver Dónde guardar Y a revivir a Jeff Primero a revivir a Jeff Todo listo Y todo guardado Bueno gente Muchas gracias Por quedarse Hasta aquí Nos veríamos En el Capitulazo 10 Ya de la serie Y bueno En el siguiente capítulo Vamos a seguir Con esto Que hicimos Bastantes cosas Todo está bastante Interesante El juego Se está poniendo Bastante Bastante bueno Y bueno Muchas gracias Por llegarte aquí Adiós Hup